Lo que me dijo un señor que ayudó a buscar trabajos, me dijo que era más importante ir en persona que estaba escribiendo. Sí, si tienes el acceso, es mucho mejor hablar con la persona directamente, pero si estás buscando clientes, no puedes siempre estar al frente de las personas. Y en los negocios exitosos, el dueño no está ahí. Han entrenado a las personas para decir que ellos quieren y para ser la cara de la empresa. Y el dueño puede estar disfrutando su vida, empezando otra empresa, haciendo otras cosas. No viene con esta charla, pero hay una otra cosa con los dueños de negocios hispanohamericanos. Siempre ellos ven ellos mismos en la frente del negocio. Si está abierto, ellos están allí. Y es muy difícil hacer el trabajo y ganar el trabajo. Son dos cosas diferentes. No puedo estar cocinando y buscando servicio para hacer catering. Son dos cosas. Y como los dueños de negocio, por la primera parte, por mucho tiempo, ustedes tendrán que estar haciendo el negocio. Pero realmente su valor es en el tratando de los clientes. Porque sus empleados no pueden hacer esto. No saben manejarlo o de qué se trata. So, tenga a punto que esta división existe y hay que hacer los dos. Es muy fácil empezar algo y ser como empleado. Y en este momento estás esperando a alguien contarte, esto es mal. O este, you know, esto es mal. No queremos esto, queremos al otro. Y si estás esperando, estás atrás. Tienes que estar preguntando, ¿cómo fue tu cena? ¿Cómo fue la traducción? ¿Cómo fue el vestido? Porque si no preguntas, no sabes si les gustaron o no. Señora, ¿tú por las trajes que haces cuando les das a los clientes en persona? Sí. Sí, sí. Así puedes ver directamente si... La cara y el temblante, si les gustó o no les gustó. Seguramente que a veces la gente dice, sí, era tan... Bueno, pero cuando los vieron por la primera vez era como... No porque fue mal, pero porque ellos querían azul y era amarillo. Pero eso es muy importante y esa es la cosa de su empresa que no puedes dejar a los demás. Porque en ese punto de contacto estás ganando más clientes. Porque si están sotispechos, van a hablar con sus amigos y si no... Y si no, está bien también. Porque tienes una oportunidad para mejorar el problema. Porque hay muchas empresas que, bueno, esto es... Que te vaya con Dios. Pero si tienes el pensamiento para hacerlo bien, es mucho mejor. La gente regresa a eso. So that's good.